Justamente en México, el presidente ya tiene fecha para su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Será el 8 y el 9 de julio, la semana que viene. El canciller Marcelo Ebrard lo publicó en su cuenta de Twitter. Según el gobierno mexicano, el motivo del viaje es la entrada en vigor del nuevo tratado comercial. Pero este encuentro viene cargado de polémica. Y es que se teme que se interprete como un apoyo de AMLO a Trump en plena campaña presidencial.